¡Saluda por toda la raza de Fargo California! ¡Puro para adelante, señor! Se baja del pavimento, trae comando bien armado Se va por terraces heridas, los carros bien empolvados A veces lo veo sereno y a veces acelerado Depende cual sea la prisa, depende cual sea el motivo Nomás le pican la cresta, salta como un gallo giro Él es Polón, trae navajas, pa' rajar al enemigo Les voy a decir quién es, pa' que darle tantas vueltas Él es Manuel Torres Félix, nombre y apellido suena Sus amigos los saludan, y el que no saca la vuelta Le dicen el M1, se surte del MZ El J te lo protege, desde allá donde se encuentra Y también el M2, brincación le hacía ofrecía Manuel desafía el peligro, con la muerte se ha enfrentado Cuando han querido llegarle, el M1 le ha angustado Ya vale